A ver, les vamos a contar brevemente en tres videitos, ¿cierto, Eugenio, que usted tiene preparado? Un poco la historia de por qué el presidente de Nicaragua se va con todo, con Gabriel Boric. Así que ponga por favor, Eugenio. Y los carabineros chilenos no son como la policía de Nicaragua. Están formados en el asesinato masivo. Los carabineros, el ejército chileno, no son como el ejército de Nicaragua. Ellos están formados para asesinar al pueblo, a los trabajadores, a los campesinos. Esperenme un segundito. Antes de ir con usted, lo que pasa es que si uno lo mutea en esto y uno no sabe mucho, uno pensaría que es como una despedida de compañeros de los años, no sé, 30, una cena de sagravio en el Valley High. Digo, es una cosa que uno, el Valley High, yo no, la verdad... Lo primero que yo quiero plantear es que estéticamente lo que acabamos de ver es precisamente lo que es Nicaragua. Lo vimos cuando ascendió. Esto es decrépito, anciano, aperrado en el poder, pasado a gladiolo, pero ahí está todavía. Eso demuestra lo democrático que es. Respondió el presidente de la República de Chile que fíjense que están diciendo que Daniel Ortega logró lo que no pudo lograr la conmemoración de los 50 años en Chile. O sea, unió a sectores de la derecha y de la izquierda. Lo que trató de hacer Boric lo hizo Ortega. Póngame otro más de Ortega. Ayer, el dictador Ortega insultó a la institución de carabineros de Chile. Quiero que sepan a los carabineros que instruí inmediatamente a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Fanclaveren, que presentara una nota de protesta diplomática como corresponde en estas instancias, porque la reputación de nuestras instituciones se defiende nacional e internacionalmente. Esa, esas volteretas son las que la gente la tienen variada. Este, este, es que creo, este... Las vueltas son las que... Las vueltas son las que... El presidente de la República de Gabriel Boric, yo lo he hecho reiterado en este programa, es un mentiroso patológico. Pero un poquito, porque parece... Euge, me tiene otra más de Ortega. A ver, ponga, a ver, ¿quién se sacó foto con Ortega? A ver, ahí está. ¡Ah, no! No, gran reunión, Carol Cariola, arroa Carol Cariola. Gran reunión con el compañero presidente Daniel Ortega. Nuestra América Latina avanza a paso firme. Oye, no me cae... Maestro Sini, ¿tienes alguna foto con Ortega o no? ¿No? ¿Respondió Ortega? A ver, ¿qué dijo Ortega? Estaba más flaca. A ver. El presidente actual de Chile, criticando a Piñeira y diciendo que si él llegaba al gobierno lo iba a meter preso y que iba a acabar con los carabineros. ¿Por qué? ¿Por qué? En el gobierno de Piñeira huyeron más de 9 mil jóvenes reprimidos por los carabineros en las calles de Santiago y otras ciudades que perdieron la vista. Quedaron ciegos. Esos son crímenes que no puedes tapar, no puedes tapar, Boris, Boris, no puedes tapar los Boris. Vos sos un pinochetito, Boris, vos sos vos, un pinochetito. Boric, eres un pinochetito. ¿Puedes frisar un poquito la imagen de atrás? ¿Hay una señora aplaudiendo? ¿Puedes ponerla un poquito en el wall? ¿Puedes, por favor? Es que la verdad es que es una maravilla. Esto es una maravilla. A ver, Pancho Rego. Yo no quiero decir que parece una pelea curado. No, no, no puedo decir eso. No, no, mira, ahí está la señora. Ahora, esto es como una comida de, no sé, de desagravio, en el valley high. Digo, qué locura. Ya, Pancho Rego. Bueno, a ver, yo creo que primero, ya, es un atalle, ¿cierto? Me refería a curado por el señor Ortega, que claramente es desgredante de escucharlo hablar. El típico dictadorcillo de segunda que le gusta el micrófono y se pone a delirar, ¿cierto? Lento. Lento. Es un pajero, si quieres decirlo con todas sus letras. Un latero. Esa gente son como extra, ¿no? Claro, claro, y si no están ahí, los matan, pues, compadre. Así es indagarado, esa es la verdad. O te está de lado el presidente que es un dictador y te ponen un balazo en la cabeza. Excelente, Chato. Curado, 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 canciller, canciller, tú serás canciller en el gobierno de Beli Matei. La ventaja de ser un panelista o subsecretario de Relaciones Exteriores. Oye, lo que sí le quiero reconocer al presidente de la República, más allá de que, oye, puedo seguir con muchos apítulos más, me encantaría, podría tirarme todo el programa. Lo que sí le quiero reconocer al presidente de la República es que siempre ha condenado la dictadura de Nicaragua. Lo ha hecho siempre. Entonces, démosle una al presidente, porque efectivamente ha sido bien duro con los muchachos de Nicaragua y con la dictadura nicaragüense. El problema lo tiene el presidente que un dictador le está diciendo, Gabriel, tú eras un mentiroso, tú eras un chanta porque tú querías refundar Carabinero, o se te olvidó. ¿Tú no querías disolver Carabinero, Gabriel? Emilia Schneider no quería disolver Carabinero. Gabriel, ¿cuándo presentaste el proyecto para refundar Carabinero? Gabriel, ¿tú no decías que el presidente Piñera era un violador sistemático de derechos humanos? Gabriel, ¿tú no metiste dos acusaciones constitucionales contra el presidente Piñera, acusándolo de violador de los derechos humanos? Ah, pero parece que se te olvidó, Gabriel. Y se lo dice un dictador. Eso es lo penoso en esta pasada, que un dictador le viene a decir a nuestro presidente que es un mentiroso patológico. ¿Y qué puede decirle el presidente Gabriel Boric? ¿Qué es eso? ¿Qué está cogiendo? ¿Por qué está cogiendo? ¿Por qué es mentiroso? Es duro. ¿Es que tiene reacciones o no? ¿Arqueología tuitera va a ser? A ver, ponga un poquito de arqueología tuitera. A ver, vamos. A propósito de lo que decía Pancho Rebo. El diputado Gabriel Boric, el presidente Boric. Esto es el 8 de febrero del 2021. Dice, crisis de Carabinero es estructural. Y no da para más. Por cierto, para quienes tenemos responsabilidades políticas no basta con tuitear. Por eso exigimos intervención civil, refundación, reparación a víctimas, derogación, control de identidad y sesión especial urgente del Congreso. Te falta la renuncia. ¿Tiene otro más? ¿Tiene otro más? A ver, otro más. Camila Vallejo. 2021 también. ¿Cómo vamos a creerle a este gobierno que no hay presos políticos? ¿Y por qué escribe así como ya? Presos políticos. Pero si salen al descubierto estas patrullas que tienen como objetivo cazar manifestantes y declarar en contra de ellos sin pruebas concretas, la refundación de carabineros es necesaria e inminente. ¿Tiene uno más, Eugé? A ver ya. ¿Un ministro? ¡Ay, no! ¡No! ¡Grado! ¡Ministro Grau! Pacos asesinos. El pueblo tiene todo el derecho a odiarles. Pacos criminales y asesinos. Espero que todos ustedes y sus jefes políticos paguen alguna vez por todo el daño causado. Los pacos están fuera de control. El ministro Grau. Estoy para el ministro. El ministro. A ver, abuelo. Abuelo, abuelo, abuelo. Yo lo que digo es que... ¿Qué le parece a la empresa? Hay que recoger el guante. ¿Esto? La situación... Sí, la situación... Primero me parece que Boric es especialista para meterse en forros. Para mentir, Pablo. Para meterse en forros, sí. O sea, primero, por supuesto, para mentira. O sea, ha sido claramente mentiroso durante todo el periodo legislativo, porque en realidad si hacemos arqueología respecto de las cosas... Que ahí es, no es tan lejos. Que fueron ocurriendo, que fueron diciendo y que fueron haciendo en términos legislativos, etcétera, da cuenta de que es un mentiroso. Además, se suma a que se meten forros internacionales. Se ha metido las patas a nivel internacional, escandalosamente. Con el rey. Con el rey. Con el rey de España. O sea, provocar... Yo creo que independientemente de lo que todo el mundo piense respecto al presidente de Nicaragua, lo concreto es que hace rato que Boric viene punceteándolo. Entonces, no sé, puede esperar otra cosa, una respuesta de ese tipo. O sea, decirle pinochetito es una cuestión súper fuerte para alguien que se supone que está, además, particularmente en estos días tan emotivo, ¿no? Respecto de la figura de Pinochet.